¡Se luchan en el estuche! ¡Bien! 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 ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Manuel, chinga tu madre huevos. ¡Jaa! De parte de tu dios, que les voy a dar a otro lado. A mí también. A ti también. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. En Empoderado, fase 4, el dios escorpión dorado, me dijeron, va a haber algo de comer gratis. Y le dije, pues, agua. ¿Y no? No, es un puesto en la calle, pero... ¿Perdón? Es un puesto en la calle, pero está sabroso. Yo soy Dios, pero soy un dios humilde. Vamos a darle una... ¿Te le dan la oportunidad? Sí, agua. Gracias. ¡Gracias! 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 Me pasas tú también Otro platito, ¿no? Para que no te vayas a quedar pobre Tanto nos recomendaron este lugar Y nos poquitaban los platos Nos poquitaban los platos Cómprame un bollete de batería ¿Cuál quieres? 69 Un número de la suerte Imagínate que te lo ganas, me tienes que dar una parte Sí, te doy tantita de mi parte ¿Qué? Ya, cabrón Ya, ya, ya estoy bueno de tu bromita Para abrir el apetito Llevamos un pinche lugar acá, mamón, güey No, no sé lo es tanto caro, choca Ándale, cún huevo Yo ni te la doy ¿Qué quieren? Ah, güey, me estoy no salteando Me imaginé que me callaran a Santana Sin límites, combinaciones Saluda a su dios, el ejército dorado, peruche, nada es tu che, ya acabaste, ya acabaste, pichingada, pichingada, pichingada Me gusta estarme tomando fotos con cualquier p**** que me lo pide, que onda güey, sí, güey Kevin, saludos, estoy aquí con tu mamá, este, ah, no, perdón, la p**** disculpa ¿Qué se siente ahora? Adiós, adiós, soy camarógrafo porno Yo también soy fan de ti, me gusta cuando vieras, pero me gusta más cuando te vas Me dices que me vas a llevar a un lugar ch**** y me llevas a los p**** arroces con el p****, ni siquiera con el babyface Con el hijo mugoso, p**** dejo malos chistes del babyface ¿Cómo están? Hola, hola ¿Qué diferencia del babyface a esto no p****, o sea? Vete a la p**** en patines y traeme una playera que diga pida la verdad con patines y luego que encontré pues esta p**** playerita ¿No les alcanza para sartenes o qué pedo? Mira nomás, ay, ay, c**** Vámonos Sí lavaron la piedra, ¿verdad? Es de las de acá del estacionamiento Vaya, hasta que me traen a un lugar Sí te doy camarones, p**** Perdón Perdón, todo esto es mío Si quieres, te doy algo ¡Gracias! ¡Gracias!